La vieja del siglo nos ha visitado Nueva York Adelante vídeo La vieja del siglo XIX La vieja del siglo XIX Dando aquí una bolsita por el sur de los Nathan aquí en Marquito Con mi maricera preferida aquí Venga que vista más maravillosa de lo que es la zona. El skyline. El skyline como dice ella. Y el nuevo World Trade Center. En breve ya estaremos cerca de la estatua de la Libertad. Aquí estamos, con la estatua de la Libertad. Aquí detrás. Aquí detrás. A ver cariñito. ¿Está grabando? Sí. Opa. En fin. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!